Hacemos como unos 22 o 23 productores que entregamos el frijol a la integradora de Emiliano Zapata y hasta ahorita ya ha habido acuerdos en la fiscalía, acuerdos aquí con ellos, aquí en la integradora y pues parece que han hecho caso omiso, parece que han seguido burlándose aquí de nosotros y de las autoridades, del fiscal se han burlado de todos ellos y de nosotros, entonces pues ya estamos esperados puede que llegue el momento en que a lo mejor tómenos la justicia por nuestras propias manos y pues habrá Dios, como nos va, y pues necesitamos ese dinerito pronto porque pues ya vamos a trabajar y ya andamos desesperados todos, como le digo, necesitamos hacer algo ya para que nos paguen estos, dijo Paquita la del barrio, estas ratas de dos patas que enfrenten sus compromisos que vengan a dar la cara, que vengan a dar la cara otra vez, que vengan a vernos para que, a ver cómo lo vamos a arreglar, si me entiende. Muy bien, en este momento están interponiendo denuncias y también, como lo dice usted, es tiempo de iniciar los trabajos de siembra, semilla, fertilizante, ¿hay recursos para todo esto? No, oiga, pues recursos no tenemos, yo pienso que ya andamos con el agua hasta el pescuezo, no, dinero no tenemos, pues de dónde, pues si trabaja uno todo el año para seguir viviendo, entonces de ese trabajo no hemos visto nada, pues creo que los compañeros y yo no tenemos ni un cinco, pues de dónde vamos a agarrar. Me comentaba de un pago de dos mil pesos que se les hizo y de algunos cheques que se están entregando que no tienen fondos. Sí, los cheques ya tienen tiempo que nos los dieron, oiga, y pues ahí los tenemos adentro con el MP, este, de los dos mil pesos que nos dieron, oiga, no parecen pagos, parecen limosnas ya, parece que andamos ya como limoneros que vamos y les pedimos y nos dan esa poquedad de dinero. Entonces, pues necesitamos ya ver si, de qué modo nos arreglamos, si no que diga el gobierno, que digan las autoridades, si no pueden ellos, pues nosotros para hacernos justicias con nuestras propias manos. ¡Gracias!